Muy bien señores, ok, hola que tal, los saludo a Dux, el día de hoy les traigo un gameplay Van a decir, lo jugó el Rubius, o lo jugó el Bange Ya he visto en el chat ahorita, que hay muchos, muchos que dicen, yo no veo pendejadas Pero bien que me dicen que lo he jugado a esta persona, pero a mi me da igual, poniamos la atención del juego este Ya que todo el mundo juega Dental Simulator, Señor Simulator, Borracho Simulator, Aprende a orinar, todo eso Yo, como buen hipster, voy a probar el Coffee Simulator Ojo, ya es 2014, así que, agárrate, agárrate Drink Coffee, vamos a ver como va esta mierda pues, ¿no? Un perro, ay, conchato, madre Ahí, la, 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 ok Supuestamente es con el Maos A ver Vamos a, baja Pero agarra el vaso pues, idiota ¿Cómo agarra el vaso, huevón? A ver Oye, el juego es una mierda, eh, de por sí, eh No te dicen cómo jugarlo Ojo, y la primera vez que lo juego acá, nada de que tutoriales, para, para inectos, ¿no? Ay, no, ay, no jodas O sea, miren, miren, miren ¿Se han fijado en la huevada esa, huevón? ¿Se han fijado en la huevada? A ver, otra, vamos No puedo mover los dedos o algo, a ver Ah, mira Ok, con la W No more coffee for you Se acabó el tiempo, huevón Pero cómo mierda le volteo la mano Tienen una tecla Con este agarro, miren, a ver No te enseñan nada de los putos juegos, eh Tienes que... Es una pendejada, huevón Es una pendejada, huevón Pero baja, pues, mano de mierda Agarra, agarra, agarra el café Soy un idiota, men ¿Y estos juegos de mierda les gusta, huevón? Me parece caca, huevón No joder, pero... Caca del abuelo de 90 años ¡Ay! ¡Eh, eh, toma, mierda! Aguanta, 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 aguanta Lo voy a soltar cuando el puto venga, eh Toma, mierda Ups De nuevo Lo voy a hacer bien, huevón Pero el chiste es cómo doblo la mano, huevón Tiene que haber una opción para doblar la mano Tiene que haber una puta opción, huevón Para doblar la mano, huevón ¿Ves? Así te toca el tuntú A ver, supongo que tendré que avanzar ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, huevón! ¡Mira, ahí lo tengo! ¿Cómo? ¿Cómo carajo elevo la taza, huevón? ¡Ah, mira, ahí lo tengo, ahí lo tengo! ¡Ve pa' acá! ¡Taza de mierda! A ver Y lo peor que... ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pendejada, se la dejé caer! ¡Qué pendejada, huevón! Se la dejé caer, huevón Se la dejé caer, huevón Se la dejé caer No, no, qué pendejada, huevón Se la dejé caer, huevón Se la dejé caer, huevón Se la dejé caer O sea, que no me deje caer Que se acabe el tiempo A ver Y te pone música Mira eso, güey No te toca, ¿no? A ver, vamos a presionar botones acá Retried Ok, sí, retried Pero qué pene... Otra vez más Porque yo no me rindo, negro Yo quiero mi Starbucks Porque el Duxa Va a Starbucks Lleva su laptop Sí, llevo mi laptop Y me pongo ahí A usar internet Ven acá, judío de mierda Te voy a dejar todo el... Mira, mira, mira Aguanta, aguanta, aguanta Ay, no, no, que venga, que venga Mira, que venga, eh Abre la boca, judío de mierda Ahí está el topo Toma Le... Le estoy metiendo la puta taza, huevón R Sí, lo voy a hacer otra vez, huevón Tiene que haber aquí una forma... Oh, mira, huevón Ya te jodiste ya O sea, tienes que tener presionado el botón Click derecho Uh, ya... Uh, ya te jodiste, huevón Ah, ya ves Huevón, que se va a hacer esto Porque vi un gameplay Ok Carajo, avanza, peta Esa mano de mierda Puta Ah, la puta Ve pa' acá, ve pa' acá, huevón Ve pa' acá Vamos a darle a tomar este mongol de acá Para que te... Para que te afecte el sistema nervioso Aunque digan Ay, no, el café no afecta Sí, te afecte el sistema nervioso Abre la boca, concha tu madre Otra vez, ya dice Cómo hacer esta pendejada, huevón Otra, otra, otra Abre la boca, concha tu madre A ver, voy, eh Ay, habla mucha lisura Ay, los demás juegan sin lisura Esto por qué hace mucha lisura Mi hijo de 12 años te ve Señora, por favor, es internet Acá puedo decir ojete Vagina, concha, almeja, pene, vulva No estoy jodiendo Ya me llegaron los correos Ay, dice, mucha lisura Por favor Por favor, yo no soy ejemplo de los niños, huevón La puta madre A ver, aguanta, vale Se lo voy a dejar caer al puto este, huevón Uh, oh, 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 oh Toma mierda, puta madre ¡Halo por los niños! ¡Po los niños! ¡Halo, qué po los niños! Así con cara de imbécil Me vamos de otra vez, huevón No le lisura, por favor Mi hijo te ve Señor, su hijo casi está ahora viéndome Mi mamá a esta hora me quitaba el internet Sacaba el cable del teléfono Porque usamos teléfono en esa época Y me lo quitaba, y no perdonaba Y usted está acá como huevón ahí Bueno, niño Aprende, aprende al capón que no hay ni chullas Ay, no joda, señor, le digo ¡Wopa! Puta madre, me O sea Un intento más, huevón No me voy a rendir Acá nada está editado Todo es en vivo, huevón Vamos a por esta mierda Baja, pues, la mano, ¿por qué no baja, huevón? Esa mano se la va a meter en el culo en el que creó este juego, huevón, eh Y la música de mierda que se espera, huevón Parece... Puta música de mi pobre angelito, huevón, eh Ya baja, pues, de carajo, ya Mira, 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 huevón Mira, huevón, mira el huevón, eh Y peor la... Mira, mira, mira Toma tu café, mocoso de mierda Esta madre ¿Qué? ¡Bah! ¿Qué hago, huevón? O sea, la lógica del juego es Agarras la... Bueno, vas con tu mano Agarras la taza Quieres ponerlo en la boca de este individuo Pero... No sé, huevón No sé Unisito más, huevón El último y me largo, men, eh El juego A El juego de Flash O sea, no tienen que descargarlo Si quieren, este... Hacérsela del tonto Lo pueden jugar Es muy raro que me llame la atención Jugar este tipo de cosas Muy raro, huevón Pero el juego es una mierda, men A ver Voy a agarrar un periódico como mousepad, creo, eh Miren esa cara, pues, huevón Toma tu café, mocoso de mierda Ah, las chuchas Me anisa porque café parece caca, huevón Último intento, último intento No me voy a rendir, huevón Yo, si ha dado A ver Ay, huevadas Hablamos nosotros acá, huevón